Desde hace más de un año, el hospital psiquiátrico de Caracas está sumido en la oscuridad. No hay dinero, no hay bombillas, no hay electricidad. La crisis energética y el colapso del sistema de salud afectaron fuertemente al hospital. Al no poder tratarlos, los enfermos crónicos son encerrados. En Venezuela no se permite el acceso de periodistas a hospitales. Esta noche, la mayoría de los empleados se negaron a ser grabados. Tú sabes cómo es este gobierno, coño madre. Tú lo sabes. Entonces, no vaya a ser, bueno, tú sabes cómo... Tú me represalias. Sí, eso. Peter es sindicalista, quiere denunciar la situación. Él es quien nos dejó entrar discretamente aprovechando la noche. El asilo previsto para unos 200 pacientes tiene ahora solo unos 30. En todos los servicios, todavía activos, se repite la misma situación. No les sirve nada. Ellos no tienen, creo que ni agua en esos baños. Estamos que no tienen colchones. No tienen luz, mira, no tienen luz. No sirven los baños. No hay agua. Entonces, concha, uno con vocación. Uno sí, uno los llega a querer, uno los llega... Uno está aquí para eso, para cubrir las necesidades del paciente. ¿Qué pasa con confianza? ¿Entiendes? No. No, ellos no van a pasar, mi amor. Ellos no van a pasar. El personal recibe un salario de 8 dólares mensuales por un trabajo difícil. Mira cómo dan el tratamiento en la plena oscuridad. Tú no sabes en qué momento te puede salir un paciente por la parte de atrás, por la parte... Y te puede dar un golpe. Aquí nos mataron un compañero de seguridad, unos pacientes agresivos. Le trituraron la cara. Y eso quedó así. Los pobres familiares a velar su muerto y nadie respondió por eso. Ni el ministerio ni su organismo se hicieron responsables por ese. Ella viene de cometer un homicidio o familicidio, o sea, un familiar. Entonces, una vez estando aquí, ella también agredió a otra paciente que le causó la muerte. Entonces, el tribunal terminó y determinó de que la tuviéramos encerrada aquí pagando su condena dentro de los hospitales. Las cocinas están cerradas y los pacientes mal alimentados. Esto es supuestamente, supuestamente, y que avena. Pero ustedes pueden ver, es un agua, ¿ves? Es un agua sin leche, sin nada, mira. Es pura agua, ¿ves? El paciente no come más nada, no toma más nada, no toma más nada hasta mañana, las 8 de la mañana, que lo que le van a dar es otro vaso de esto, igual, con hasta una arepa sola. El paciente no se le están dando los medicamentos adecuados, medicamentos vencidos. Por eso es que nos sacan de crisis. Nosotros no manejamos un esto de medicamentos, medicaciones traídas por familiares, como verás. ¿Verdad? El familiar nosotros lo rotulamos con el nombre del paciente y le guardamos la medicación de cada paciente. El gobierno culpa la escasez de medicamentos a las sanciones económicas occidentales, en particular a los estadounidenses contra Venezuela. En la Asamblea Constituyente, los ánimos están caldeados. Mira, estos planos te quedan, son dos preguntas. ¿Sí? ¿Está más salud todavía? Sí. Constituyente, Octavio... Solorza. No es nada más que existe un bloqueo exprofeso contra los insumos de la salud, lo que es medicina, insumos genéricos, misceláneos, etcétera, etcétera, para el funcionamiento del sector salud, sino que además, cuando tenemos que recurrir a otras instancias para poder adquirirlo, estos nos cobran diez veces más del costo original que tienen ellos. Eso aunado a que tenemos un bloqueo desde el punto de vista de la exportación de petróleo, que ha caído la exportación de petróleo de manera considerable, tenemos una deficiencia de divisas para poder adquirir estos productos. De hecho, el Estado está en mancarrota. Pero para algunos, la crisis hospitalaria también se debe a políticas económicas ineficaces y a la corrupción generalizada. El que tiene medicamentos, que son los directores de los hospitales, que tienen los medicamentos secuestrados en la dirección de los hospitales, a ese sí no lo meten preso y ellos dan consultas privadas. A sus pacientes privados, sí, ellos le dan los medicamentos que son para los pacientes nuestros. Día tras día, la crisis en Venezuela se agrava. Recluidos en la oscuridad y olvidados por todos, los enfermos mentales pagan un alto precio.